¿Habéis visto, por ejemplo, un vecindario más grande, que decir que el emigrante por el hecho de pagar impuestos tiene que tener derecho a voto? ¿Qué es el voto? El voto es censitario. A mí me sale negativa. ¿Y qué es el voto? A mí me sale, para qué moño va, seis votos. ¿Y no pienso que por qué una persona paga impuestos tiene derecho a voto? Uno tiene derecho a voto cuando uno es nacional del país, cuando uno se toma una moneda, ¿te ha dado la nacionalidad? ¿Acepta la Constitución? Lo que pasa es que si tú estás viviendo en una sociedad durante un tiempo, te has integrado en esa sociedad, en esas partes, en esa sociedad, entonces ya no es inmigrante. No, 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 aun siendo residente. No, 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 entonces no. Aun siendo residente yo creo que tienes derecho, por lo menos a tener de las cuestiones más nacionales. No, 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 el voto es una cosa muy seria. El voto que decide el destino de un país. El destino de un país es lo menos que puede decir. ¿Es que sean los nacionales de ese país que nos lo decida, claro? ¿Es el cual no es que lo decida? ¿Tú sabes lo contento que se va a poner Mohamed Sexto? Sí, pero tú en España se da el derecho de voto a los inmigrantes. Sí, pero si es lo que va a ser el consulado, ¿verdad? Sí, porque va a ser el consulado quien va a decir a quién hay que votar. Pero muchas veces... La verdad es que es así. ...en nuestro enfoque de hoy con Jorge Bestringe, politólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Hola. También está con nosotros Pablo Montesinos, periodista y analista político. Bienvenido. Muy buenos saludos. Pues aquí estamos, en este programa obligado, precisamente, después de las elecciones al Parlamento Europeo, para comenzar, centrémonos en España. Los titulares, evidentemente, hablan del partido Podemos, que en mayúsculas, precisamente, se ha convertido en la gran revelación de estas elecciones. Quienes hace apenas unos días, les miraban por encima del hombro, desoyendo el hartazgo ciudadano, en torno a las actuales políticas económicas y sociales, ahora se quedan sin argumentos. Decían que no es en la calle, que es en las urnas donde se deciden las cosas. Pues bien, ahí están las urnas. 1,2 millones de votos gana Podemos en estas elecciones al Parlamento Europeo. Yo ya me puedo morir en paz y tranquilo y satisfecho porque Pablo Iglesias fue alumno mío, uno de los mejores. Monedero, como que hablo de Monedero, otra cabeza ahí, y Ariel, otra, son profesores de mi propio departamento. Y bueno, yo creo que hemos, yo pensé que iban a sacar dos, ¿eh? Me he quedado con la boca abierta, chapó, me quito el sombrero, como en cuatro meses, ¿verdad? Se ha podido hacer un trabajo tan extraordinario. Y he de decir que, para resumir, ¿qué es lo que ha aparecido? Ha aparecido el partido Tribuno de la Plebe. Tribuno de la Plebe en Roma era, frente a un Senado que era totalmente oligárquico, ultraliberal, vamos a decir, vamos bien. Había, sin embargo, una persona que era elegida para defender lo que en Fran se llaman les petits gens, o sea, la gente humilde, la gente de a pie, la gente que no tiene más que la papeleta de voto y el DNI. Y a ese se le llamaba el Tribuno de la Plebe. Bueno, pues el nuevo Tribuno de la Plebe es Pablo Iglesias. Chapó, me quito el sombrero. Y además es persona constante, honesta, vive de una forma totalmente espartana, y por lo tanto la casta se puede echar a temblar porque no lo va a poder fagocitar. Yo solo me roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados. Ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas.